Fanny Leal, coordinadora, podemos decirlo, dentro del grupo del Pacto Histórico Colombia Humana, pero tengo como esa conclusión. ¿Quién es Fanny Leal dentro de este tema político? Buenos días para todos. Dentro de Colombia Humana organizamos el Pacto Histórico, y en esa organización, dentro de los partidos y movimientos que están dentro del Pacto Histórico, oficialmente hay dos delegados por cada partido, movimiento o organización social que hacen parte del Pacto Histórico. Yo soy una de las delegadas de Colombia Humana ante el Pacto Histórico. Vino Gustavo Petro, presidente de la República. ¿Qué balance, qué conclusiones, qué cuestiones positivas para el norte de Santander y para el mismo partido acá en nuestro departamento? Balances positivos todos. Menos de 100 días de la posesión de Gustavo Petro, y se han venido cumpliendo las promesas de campaña. ¿Qué promesas? Abrir la frontera. La frontera está abierta. Se está empezando a implementar todas las medidas ya burocráticas y ya de trámites legales que hay que tener para poder hacer el intercambio más fluido, como en una época funcionaban. Implementar los consulados, que se habían cerrado todos, implementar de nuevo los seguros, el aseguramiento de los vehículos, el SOAT de los vehículos, que debe funcionar para los dos países, y solicitarle a la administración municipal que ayude a facilitar el intercambio fronterizo, que en últimas ya están todas las condiciones, lo único que falta es un poco más de voluntad política de la administración, específicamente de Cúcuta. Precisamente, doctora Fáñez, usted me lleva el tema de la repertura económica, que para mí es una mentira. Pero bueno, hay compromisos del mismo gobierno nacional que seguramente van a estar ahí dentro de esos negocios que vienen haciendo los comerciales, como lo tiene también el gobernador del estado, Tacher. Pero eso que usted ha querido hablar de la administración municipal, también me enteré en esta avenida, que la alcaldía no quería que se hiciera esta repertura. Sí, probablemente no hay la previsión de la congestión que vaya a haber en Cúcuta con la verdadera reactivación económica. La idea es que el venezolano y el colombiano van a fluir en un intercambio, en un intercambio para el cual la administración debe estar a la altura y debe proveer las condiciones necesarias en cuanto a tráfico, en cuanto a vehículos, en cuanto a todo, para que se dé. Necesitamos voluntad de la administración pública del ingeniero Yáñez. Pero es decir, nos va a llegar diciembre, hablando de Villancisco, hablando de los Buñuelos, pero la apertura al pueblo no va a haber. Yo pienso que es como cuando un accidente de tránsito, el accidente de tránsito en un segundo ustedes barató su carro y para volverlo a dejar como estaba, son meses, porque se va a ir paulatinamente solucionando cada inconveniente. Yo pienso que sí, ya se ha empezado el intercambio, ya se van a normalizar los consulados, ya el alcalde entiende que esto no lo para nadie, que la apertura y el intercambio económico en la frontera es un hecho, es una realidad, que hay que asumirlo y que hay que más bien propiciar las condiciones para que se dé más rápido. Dentro de los temas políticos y el pacto histórico, no puede estar quedando por fuera, son las negociaciones que se hacen con la administración municipal. ¿Será que en este nuevo periodo el alcalde Jairo Gáñez, donde pidió la renuncia protocolaria a todos los secretarios, algunos lo han aceptado, ¿entra el pacto histórico a esa administración municipal, en este nuevo periodo? Pues son acuerdos ya a nivel nacional, son acuerdos que van haciendo las directivas de Colombia Humana y las directivas del Partido Verde, del ingeniero Gáñez, entonces son rumores hasta ahora que en la administración va a haber participación de miembros del pacto histórico, de miembros de los verdes, de miembros de Colombia Humana, pero confirmado aún no hay nada. ¿Por qué gente que se ha, que ha trabajado dentro del pacto, dentro de Colombia Humana, no han llegado a los cargos nacionales? Pero si ha llegado gente, los famosos lagartos, como yo les digo, gente que se arrimó a última hora la campaña, si han podido ya ubicarse. Bueno, miren, dentro del pacto histórico y dentro de todas las alianzas que hizo Gustavo Petro con otros partidos, tuvo que haber algunos acuerdos y algunas exigencias, que obviamente por eso digamos que conservadores, que liberales, están asumiendo algunos cargos, pero pues de eso también esa agenda la tuvimos el viernes con el jueves, el jueves, con el consejero para las regiones, con Fernando Velasco, para asumir, pues para que nos reconozcan el pacto histórico como los que verdaderamente trabajamos en la campaña y para, sobre todo, les solicitamos la consulta previa, la consulta previa de todas esas hojas de vida, porque no estamos en desacuerdo que lleguen personas de otros partidos, si nosotros somos minoritarios, obviamente tenemos que contar con personas de otros partidos para completar todos los cargos que hay, pero sin embargo que sean amigos del pacto histórico, que sean amigos de Gustavo Petro y no enemigos, no personas que públicamente hayan dicho que Gustavo Petro hay que matarlo o que públicamente hayan quemado las banderas del pacto histórico o de Colombia Humana. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que hay muy buena voluntad, la respuesta es que estamos en la negociación, la respuesta es que vamos a implementarlo, ya mañana tenemos otra agenda para evaluar la reunión del jueves y para empezar a implementar todos los acuerdos. Cierro con esto, ¿para cuándo en la asamblea? Hablemos en tiempo, porque es que ese cuento lo vengo yo escuchando, que nos vamos y vamos y vamos, es un compre más de los que hacen todos los gobiernos históricamente. ¿La asamblea de qué? De ustedes, para elegir... De Colombia Humana. La asamblea de Colombia... Colombia Humana es un partido en formación que hasta ahora va a reglamentarse como partido, o sea, va a aceptar la resolución y va a reglamentarse como partido. A nivel nacional hay una reforma de estatutos que está pendiente de ser aprobada. Entonces, ¿qué es lo que a nivel municipal? Se están organizando asambleas en cada municipio de Colombia para que se logren unos delegados, los delegados van a ser el 10% de los asistentes a cada asamblea que van a llegar a Bogotá a aprobar los estatutos y después de acuerdo a esos estatutos se va a lograr nombrar de nuevo o a organizar la Junta Coordinadora que va a reemplazar la Junta Coordinadora que hasta el momento en provisionalidad, porque pues como no éramos, no teníamos resolución, como no éramos partido, era una Junta en provisionalidad, pero era una Junta de Hechos que ha venido funcionando y que fue la que funcionó todo este tiempo aquí en Norte de Santander. Gracias, doctora Fanny. Vamos a estar por acá pendientes y ojalá que en la próxima la tal famosa asamblea ya la hayan decidido. Sí, le pedimos a todos los militantes de Colombia Humana que no se dejen engañar por grupos que han empezado a desinformar, a mal informar y le pedimos a la Administración Municipal que nos facilite las cosas para que la reapertura sea un hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!